Está tendido, dolorido en el área, también Jara Diego Pozo le dijo que no al gol de San Lorenzo, la más clara del partido turco Sí, con el escape de Bufarini sobre la izquierda Choca Caire cuando mete el frentazo Jara Buen movimiento de Pozo sin querer complicarse tratando de retenerla La manda con una sola mano por arriba En centro, cabezazo, gol de San Lorenzo Gol De San Lorenzo de Almagro, creo que fue Romero en contra Asomó Kalinsky también, aparecía Jara, vamos a verlo Lo concreto es que San Lorenzo, el ciclón A los 28.50, luego de tener la más clara del partido en la cabeza De Franco Jara Lo gana ahora 1 a 0 Lo gana el ciclón Y respira el conjunto de Juan Antonio Pizzi ¿Quién lo hizo? Kalinsky en contra Ya lo vamos a ver, el turco ya no va a comentar ¿Quién lo hizo? Cuestión del turco viejo, aquí lo gana San Lorenzo 1 a 0 Parece ser de Jara en el abrazo, a ver De Kalinsky, del 8 que se ve sorprendido, mirá vos Todos iban a abrazarlo, quedaba claro Jara en el medio, pero la cuestión es que Kalinsky lo perdieron en la marca Un golpe de San Lorenzo en Santa Fe jugando con 10 ¿Cuántas complicaciones tienen los equipos que mantienen su estructura inicial para jugar contra aquellos que se quedan en inferioridad numérica? Resulta más fácil defender que tratar de atacar Y lo paga Colón Por la impericia de los delanteros, por el andar de Miglior en la tarde ¿Qué pasará con Zanzini tras el juego? Mirá turco, recuerdo por aquello que decís La victoria hace poquito de Independiente en la cancha de Vélez La expulsión de Tula La Copa Libertadores de América La expulsión de Vélez Claro, la expulsión en el penal del Chiqui Pérez Hubo todo el partido Este, todo el segundo tiempo Y medio tiempo con un jugador de menos Boca termina ganándolo también Está pasando en líneas generales esto Señoras y señores Se viene Colón Quiere empatarlo Dolorido el sabalero Lucas Muni la tiene Lucas, a la juega para Castillo Atención con Curuchet El centro de Curuchet Tiro de esquina Pegaban Caneman Tiro de esquina Corresponde a Colón Complicado Zanzini, turco Es que Sigue sin conseguir la victoria Un equipo que por nombres Ha tratado de apostar A los primeros lugares No se le da Habrá que ver qué paciencia Y qué espalda Tienen Zanzini Y los dirigentes Aquí finalmente se cobró El tiro libre Le va a dar Lucas Muni Con pierna izquierda Bernardelo Que asomaba para darle Ahora está en el área Dos hombres en la barrera Quiere el empate Lucas Muni Punietazo Y tiro de esquina Corresponde a Colón Desde la punta izquierda Lo gana el conjunto de Boedo Lo gana el cuadro De Juan Antonio Pizzi Kalinsky finalmente El autor del gol Va a venir el tiro de esquina Desde la punta izquierda El centro de Lucas Muni El cabezazo En dos tiempos Apareció Mercier Para sacar la Tito Ramírez Y Mercier otra vez Para quitar de cabeza Y San Lorenzo Ahora se mete todo atrás Claro está Aquí se viene Lucas Muni Falta tiro libre Corresponde a Colón De Santa Fe Cerca del vértice del área Bufarini está amonestado Y es lo que reclama Colón Lo ignora El árbitro Por eso Simplemente cobró la falta No hubo tarjeta Si no San Lorenzo Se tenía que quedar con nueve Espera Tito Ramírez Espera Castillo en el área Espera Romero Para darle de arriba Está Giglotti Señoras y señores Pierna derecha Puede estar Va Bernardelo Aquí va El centro La salida del ciclón Maxi Caire la tiene La empala Maxi Caire Riva Piglore Se queda el guardametas De San Lorenzo Con la pelota Y San Lorenzo Que ahora Le está sacando Trece puntos de ventaja Independiente En los promedios Claro está San Lorenzo Es el equipo Que le sigue Que divide De la misma manera Por las tres temporadas Claro está independiente Tiene que enfrentar A Quilmes En esta noche En un partido Que vale doce puntos Porque Si Quilmes gana Para igualarlo En el promedio Teniendo en cuenta Como divide el rojo Y como divide el cervecero Cuatro Victorias Va a necesitar el conjunto De Gallego Gente Gente Va Bufarini El amago primero Y ahora si Viene el lanzamiento Bufarini juega Para Messia La corta Atención Porque va picando Kalinsky El autor del gol Este es Kalinsky La juega otra vez Para Bufarini Bajara Bufarini La tiene Bufarini Bufarini La pone debajo De la suela Hace correr Los minutos Y la tiene Bufa Bufa por la pelota Caneman abajo Falta de Caneman Tiro libre Será de Colón Vamos a entrar En la recta final Van a faltar Diez minutos Y hay novedades En la primera vez Metropolitana Y gol de Braunda Drogué Turquito Ya lo vas a contar A los 39 del primero Gana Brown En Lomas A los Andes Que se complica Con el promedio Hoy perdió Santelmo El gol La juega para Muni De vuelta para Castillo El que ingresó En el primer tiempo En reemplazo Dalcoba lesionado La tiene Muni El centro de Lucas Muni Pasado No llegaba Tito Ramírez Gigliotti quedaba Hacia atrás Señoras y señores Prosperi por esa pelota Escapa El hombre de San Lorenzo Quiere la contra Y quiere el segundo La pelota Se había perdido Por el lateral Es para Colón Pelota arriba De cabeza La va sacando Alvarado Le queda Bufferini La tiene Diego Pozo Mercier Este es Mauricio Romero La manda Para Lucas Muni Pega Campesota Por segunda vez En la tarde Lucas Muni Mercier Va Mercier Buena pelota Para Jara Inhabilitado Franco Jara Van der in arriba Nada de esto vale La salida Desde el fondo Será de Colón De Santa Fe Que lo pierde Lo pierde 1 a 0 El gol de Kalinsky Caire La tiene Maxi La juega Para Gruchet Va Caire Ahora Gruchet El centro Para Tito Ramírez Que la esperaba Alvarado Y la marca El pelotazo largo De Pablo Alvarado La salida De Colón Lo gana San Lorenzo Gol de Kalinsky 1-0 Este es Mauricio Romero Va Mauricio Juega por lo bajo Aquí se venía Gigliotti A buscarla La va llevando Bernardelo La manda Para Caire Viene el centro De Caire Copierre izquierda Arriba Pablo Migriores Revuelca En el área chica Iba a dejar pasar Seguramente unos segundos Aquí está el gol Turquito Metió la cabeza Ni se movió Fijate que él está quieto Kalinsky La despegó En el primer palo Y alcanza a peinarla O hay una mano Bueno si es muy difícil Entender que es lo que pasó La imagen de Tito Ramírez Señor ejercicio En el Franco Jara Se va a meter al área Franco Jara Se metió Cayó solo La marcación de Romero El arquero Diego Pozora Juega para Maxi Caire Que se viene el ataque Este es Maxi Caire 38 del segundo tiempo Cruzo de la estrella central La manda por lo abajo Sobre la punta izquierda Atención porque va picando Ramírez También está Gigliotti Buena marcación Extraordinario Gonzalo Prosperi La juega para Mercier Y ahora para Kalinsky El autor del gol Este es Enzo Kalinsky La manda para Buffarini La tiene Buffarini Pierna derecha La manda para Kahneman Kahneman la tiene La hace rebotar Lateral del ciclón Cuando se va a venir Una variante Se va Franco Jara Gonzalo Drone A la cancha El número 30 En lugar de Jara Un Verón Que había sido expulsado Ante River Que cumplió Ante Tigre Hombre que debutara En primera división Ante Colón El hombre que viene De jugar en esportivo italiano Viene de ser el hombre Figura en ese campeonato De la B Metropolitana Luego italiano Descendió De todas maneras A la primera C Y jugando en esa categoría Señoras y señores Entra Verón Este hombre Salió Franco Jara Pelota arriba Justamente para Gonzalo Verón La marcación de Romero Verón la pone debajo De la suela La juega para Bufarini Viene el centro El envío Otra vez Bufarini La pone debajo De su zapatilla Para que pasen los minutos Aquí se viene San Lorenzo Aquí se viene el ciclón Con Kalinsky Trastavilla Habá no había falta Tiro libre Y es para el ciclón Que quiere el segundo En realidad Quiere que esto se acabe Turquito Si Y que mejor que Convertir el segundo O bien tenerla arriba Cuidarla Alejarla De la posición De Migliore Y hacer retroceder A las fuerzas Sabaleras Le va a dar Julito Bufarini Un hombre en la barrera De Colón Va a jugar corto Seguramente Al costado Kahneman La saca de la cancha Desperdicio Esta jugada San Lorenzo La verdad Hicieron cualquier cosa Lateral para Colón Desde la punta derecha Lo va a tomar Castillo Ya juega Castillo La peina Muni La respuesta del ciclón Pelota arriba La espera Otra vez Verón Va Verón contra el mundo Pelegrino Caire Caire para Pelegrino 40 del segundo tiempo Aquí va saliendo Desde el fondo Como se puede A Colón El cambio de frente Arriba de cabeza Para sacar a Gonzalo Prosperi No pasa el peligro El centro arriba Agilete de cabeza Se esfuerza el arquero Pablo Migliore Se queda con la pelota Cuando iba Tito Ramírez Finalmente Se ha faltado Puncha arriba Potencia Y hasta algo De suerte A ver acá Es mano de Romero Hay una mano De un hombre De kill De Colón Que mete el puñetazo Cuando iba a hacer El movimiento de cabeza Kalinsky Por eso se ve sorprendido Es Ramírez El que termina Haciendo el gol En contra Que debió ser Además de Expulsado Penado en contra Con un penal El conjunto Sabalero No lo advirtió Pesota Interpretó que había sido Cabezazo de Kalinsky Vale igual Para el conjunto De Boedo 42 Aquí la falta De Pelegrino Que fue buen estado Julio Bufferini Juega corto Con Villalba Con Verón Finalmente Este Gonzalo Escapa Gonzalo Verón Se va a perder La pelota Por línea de fondo Saca de meta Para Colón de Santa Fe Se va a acabar la historia Le quedan 4 minutos 3 y medio En realidad Más el adicional Mientras tanto Hay novedades en la B Segundo grito De Brown de Adroé Ante Los Andes A los 45 Del primero No llegó Díaz El arquero Luciano El de Vico Se impone En Lomas de Zamora Y vuelve a perder El conjunto De Felipe de Riva Que venía De dos victorias consecutivas Pelota de Riva Quiere empatarlo Colón Lo deja pasar Miglior Y saca de meta Corresponde a San Lorenzo Que lo gana Lo gana 1-0 El gol turco El gol aquí fue Mano en contra De Ramírez El gol allá Lo hizo Villamayor Para la segunda caída De Los Andes Aquí en Santa Fe Colón termina Padeciendo otra vez La falta De conseguir victorias Y San Lorenzo Que no venía bien Que no estaba Haciendo un buen partido Termina abrazándose Con 10 A 3 puntos de oro Para meterle Más presión aún A Quilmes A Rafaela A San Juan A Independiente Se lo sacamos El gol a Kalinsky Entonces Sáqueselo Se lo damos A Tito Ramírez En contra En contra Autogol Del ex Banfield Bufarini Que hizo Julio Bufarini San Lorenzo Quiere que termine Esta historia Logan en el ciclo En 1 a 0 Maxi Caire El amago de Caire Dentro de unas horas Juega en Quilmes A Independiente En el partido Para mí Es la fecha Curuchet Escapa Curuchet La marcación De Kahneman Hace rebotar La pelota Curuchet Lateral de San Lorenzo De Almagro Es el partido Indudablemente De la fecha Quilmes Independiente Turco Por todo lo que se juega Adentro Por lo que rodea Afuera En el propio partido Y por lo que rodea También A los que están Como partidos satélites Si me permite el término ¿Cuáles son los partidos satélites? Los que pululan cerca Del Astro Mayor El Astro Mayor En este caso Es Quilmes Independiente Por el descenso Y por afuera Aparece Unión Que ya le ganó A Tigre Aparece